Todos en la casa brilla la alegría Vengo del trabajo ansioso pa' estar en familia Estoy agotado, quiero descansar Pero resucito cuando pongo pie en mi hogar Mi mujer me espera, me da un abrazo Y prepara algo para celebrar que llegué Me sento en la mesa, se sentan los niños Y agradecemos a Dios por danos de comer Pero ya terminamos y se viene lo mejor Lo que estoy esperando pa' entablar conversación Tengo mi azúcar, tengo mi hierba que es lo principal Y con la vieja me pongo a cantar A tomar mate, a tomar mate se ha dicho Con tortilla lo más rico A tomar mate, a tomar mate se ha dicho Con la vieja, con los chicos Después de los mates me voy a atender De acá de la estufa para acalorarme otra vez Los niños jugando inocentemente Y no se dan cuenta que me hacen feliz sin querer Mi mujer conversa, goza de vecinos Y yo le sonrío sabiendo que ella es feliz Y siempre me dice con ojos de pena Que cuando me voy ella siempre está pensando en mí Llegó la hora de once sonriendo una vez más Se une la familia porque vamos a empezar Tengo mi azúcar, tengo mi hierba que es lo principal Y con la vieja me pongo a cantar A tomar mate, a tomar mate se ha dicho Con tortilla lo más rico A tomar mate, a tomar mate se ha dicho Con la vieja, con los chicos A tomar mate, a tomar mate se ha dicho Con tortilla lo más rico A tomar mate, a tomar mate se ha dicho Con la vieja, con los chicos Una mañana de otoño me voy a caminar En una tarde de día en un lado la vi pasar Y su mirada que fluye y fluye en mi palpita Es el color que mi vida empieza a tomar Pasan tres días y yo me empiezo a preguntar Me sigo viendo a los ojos y algo me ha de pasar Mi sangre vibra cuando aquel ángel me ha de mirar Tú no haces nada sino el enfermo en este lugar Estoy enamorado de tu corazón Cada noche sueño contigo mi amor Eres para mí, regalo de Dios Eres lo más bello de la creación El sol de mi alma, la luz en tu cuerpo Me voy de este mundo y vivo en mis sueños Nunca creí que la vida tanto me iba a cambiar Que una caricia que hoy te quiero me hacen pensar Que ese deseo de ir contigo a la eternidad Es la utopía a la que me gustaría llegar El paraíso que simboliza nuestro amor Sea el presente, sea el futuro de una ilusión Cielos y mares entornen himnos de paz y amor Y sus sonidos lleven contigo a mi corazón Mi sueño de luz quiero realizar Para ser feliz y no despertar Y tener en cuenta que yo soy capaz De entregarte el cielo y soy mucho más La puerta espera La puerta espera La llave es un beso La entrada un abrazo Y el resto un ti quiero Y el resto un ti quiero Vente de abril quiero comer Una manzana del árbol de allá Para sentir, para recordar Cuando me diste un beso y te conocí ahí Te voy pa'l huerto a cosechar Una lechuga para preparar Para sentir, para recordar Cuando aceptaste mi amor Y aceptaste vivir aquí Que falta algo pa' acompañar Esta lechuga que me ha de gustar Voy pa' la siembra, jugo a latear A sacar papa para poderla comer con color Para traer recuerdos a mi cabeza Voy a comer frambuesas a la maleza Todo lo que es comida lo pienso en ti Soy Juan Barriga, el enamorado De tu tortilla, de tu chochoca, de tu milcao Y tu me aguantas y me entregas todo Con un canto, yo te agradezco todo Lo merece Con un canto O con un polvain Cuando amanece voy a pescar Un horóbalo para cocinarlo Para sentir, para recordar Ese gustito que tienen los peces del maracán Y tu me esperas con el sartén Pensando en lo que voy a llevar Llevo robalo y pejerrey Para que pienses en mi cuando lo vuelvas a comer Para traer recuerdos a mi cabeza Voy a comer frambuesas a la maleza Todo lo que es comida lo pienso en ti Soy Juan Barriga, el enamorado De tu tortilla, de tu chochoca, de tu milcao Y tu me aguantas y me entregas todo tu encanto Yo te agradezco todo lo merece Con un curado O con un polvain A celebrar 20 de abril Con el curanto que te prometí Vamos a cantar y agradecer Por la suerte que tenemos de vivir en Chiloé Siempre pienso igual Que primero debo preguntarte Si es que debo yo arrancar De tu paisaje alguna parte Para ponerme a pintar Tengo la pintura Son las notas y son sus figuras Las que juegan con soltura Dibujando con ternura Esta canción para mi hogar Normalmente ciego Abrí una ventana y pensé Esto es Chiloé Chiloé Nubes de color Y una ola de montañas Y un mar de ilusiones Que se pierde en mi balcón Así es Chiloé No puedo creer Que en una simple ventana Todas las mañanas Tengas tanto que ofrecer Así es Chiloé Los rayos de luz En el cielo son los que producen Los colores que se lucen Al profeta de tus formas Que me dan la inspiración Con las que yo pinto En mi mente todo un laberinto Con ventanas de ilusión Como las que hay en mi casa Donde canto esta canción Normalmente ciego Abrí una ventana y pensé Esto es Chiloé Esto es Chiloé Nubes de color Y una ola de montañas Y un mar de ilusiones Que se pierde en mi balcón Así es Chiloé No puedo creer Que en una simple ventana Todas las mañanas Tengas tanto que ofrecer Así es Chiloé Nubes de color Y una ola de montañas Y un mar de ilusiones Y un mar de ilusiones Que se pierde en mi balcón Así es Chiloé No puedo creer Que en una simple ventana Todas las mañanas Tengas tanto que ofrecer Así es Chiloé Yo salí ¿De dónde? De Santiago ¿Qué te pareció el día? Hermoso, muy bonito El paisaje Los delfines Pingüinos Muy bonito Algo que se merece conocer Muy bonito ¿Lo comentarías? Sí, 100% ¿Habías venido? No, nunca Nunca había venido a Chiloé Es muy bonito ¿La zona de Chiloé? Sí, sí, no, hermoso Hermoso, todo muy bonito ¿Verdad pingüinos? Impresionante verlo De cerca Obviamente la posibilidad De ver pingüinos Es súper poca Pero aprovechando Que están en nuestro país Hay que conocerlo Hay que conocerlo Sí, hay que conocerlo Sí Sí ¿Se llamó a mi colegitón? Cristian ¿De dónde viste? De Santiago también Sí ¿Qué te pareció el día? Hermoso Todo muy Paisaje muy lindo Vamos tranquila Todo recomendable ¿Esperabas encontrarte? No, no esperaba Ni siquiera encontrame con delfines Porque como Son juguetones Pero Pensé que no iban a ver Tantos delfines Y vimos Tres delfines muy juguetones Saltaban al lado del bote Jugaban al lado Así que Todo muy bonito Sí, se me reconoce 100% Bueno, todos deberíamos conocer Chile Muy bonito De nada ¿Cuál es su nombre? Julia ¿Qué le pareció el viaje? Ah, lindo, lindo, lindo Maravilloso Maravilloso todo ¿Esperabas encontrarse esto? No pensaba yo Pero lo encontré lindo Los delfines Ah ¿Y el curazo? Ah, eso falta ¿Qué te lo comió? Sí 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 Nos sirvió un marisco Exquisito todo Claro que sí Pues Sí Súper económico todo Yo soy Etelvina Vengo de Pudabuel De Santiago de Chile Gracias Para mí ha sido un sueño Pero Que no podía Ni siquiera pensar Lo que podía estar acá En este lugar tan maravilloso ¿Qué le ha venido a este lugar? Nunca Primera vez ¿Qué le pareció otro? Ay Sabe que No importa quién muera Después de la vuelta La verdad las cosas Me siento feliz Me siento contenta En la casa de mi hermana Pasando los chanchos Pero maravilloso todo Todo, todo maravilloso Y Chile A conocer A ver Todas estas maravillas Preciosas que hay acá Pazaron en esta torre de dados Que sin ti no puedo armar Cuando me siento en la arena Pensando cómo sería Si no estuvieras allá En el mundo existiría La razón que lo haría El planeta más expresado Mañana Mañana ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Natividad Natividad Sí Yo vivo en Chonchi O sea, la comuna de Chonchi En Pindaco, rural Bueno, yo este El tercer viaje ¿Qué hago? Cada vez que vienen Familiares, amigos Los invito Porque esto es maravilloso Y me encanta Y hoy día Tuvimos la suerte De ver unos delfines Chiquititos Vimos Los pingüinos Tanta Tanta naturaleza Maravillosa Y también vimos Un poco de contaminación Que es lo que Ojalá algún día Se termine Y bueno Lo recomiendo Y admiro mucho Esta familia Que hace esto Porque lo hace Con harto esfuerzo Y un viaje Muy lindo Y económico Muy recomendable Y económico Todo muy lindo Y rico Los mariscos Todo Sí Ojalá venga Mucha gente A disfrutar De la naturaleza Eso La primera que toco Tu nombre Jorge Loaiza Flores Bueno Jorge Esta navegación Primero que toco Conocer el nombre De tu empresa Y tu embarcación De esta navegación Que sobrepasan Las dos horas Sí Mira Nuestra pequeña empresa Se llama Quilun Ecoturismo Marino La lancha Se llama Cahuéscar Al nombre De los indígenas Que vivían acá Y bueno Estamos Habilitando Otra embarcación Para trabajar Esta temporada Cahuéscar 2 Bueno Hay un esfuerzo Un sacrificio Familiar Para llegar A tanta gente A navegar Por más de dos horas Por este Guarda de Costero Conocer El elote Conejo Bastante Nombrado Precisamente En la isla Grande de Chileo Sí mira Esto nació Como un Como un sueño Una locura O sea Fue una locura Esto de armar Esto en un principio En todo sentido La lancha La tuve que construir yo Me demoré como Tres años La que está acá La Cahuéscar Y bueno Este Ha resultado Nosotros El objetivo Esto era Llevar a gente Traer gente Turista A Keilen Y mostrarle Esta pequeña comuna Que es muy conocida Pero Aquí tenemos Mucho atractivo Turístico Atractivo natural Tenemos pingüinos Delfines Harta vegetación Paisaje Tenemos la cordillera Con los volcanes Es como un pequeño pueblo Olvidado Keilen De Chileo Es como un pequeño pueblo Que todavía Mantiene sus costumbres Es limpio Y la gente Queda feliz con Keilen Le gusta Le gusta mucho Keilen Solo falta Promocionar un poco más Bueno De todas maneras Tu empresa Quilun Ha sido ya conocida Incluso mucha gente Que viene Y disfruta de esta navegación Lo ha recomendado Si la verdad Que la gente queda feliz Incluso eso Nos ha llamado la atención Nosotros Nosotros bueno Conocemos el lugar En que vivimos Lo maravilloso Que es Keilen Pero nos llama la atención De De lo que le gusta Al turista La verdad Que lo encuentra Como le digo Un paraíso Keilen Que es lo que puede disfrutar La gente Con pagar este pasaje Y pasar por esta navegación Mira la ruta Dura Dos horas y cuarto En esta ruta Podemos ver Todas las especies Que hay acá Como No sé Boquetros Delfines chilenos Delfines australes La muy Poco conocida Marsoma espinosa Que es otro cetáceo Que hay acá En la isla El islote De los pingüinos Que es El mayor atractivo Un islote Donde Llegan a nadar pingüinos En la época En la temporada Y En su Época Pic Digamos Llegan Hay como mil pingüinos Bueno Aparte de eso La degustación de mariscos Que son mariscos frescos De acá Con un acompañamiento Una salsa Esa es la ruta De dos horas y cuarto Aparte de eso Nosotros Servimos como guía Que somos Oriundos de acá De Keilen En chilote Nosotros Les traspasamos Todo lo que La información Que nosotros tenemos Como habitantes nativos De acá Como En mi caso Como constructor De embarcaciones Como pescador Como habitante De chilote Es harta Información Que le entregamos Nosotros Es como Es como andar paseando Con unos amigos Con unos familiares Es como bien familiar Este tour Es como Son No es masivo Digamos ¿Cómo se puede contactar contigo? Mira nosotros Bueno Tenemos unos números De teléfono Tenemos página web Tenemos correo electrónico Esa es la manera Bueno Igual tenemos afiches En Castro Tenemos unos contactos También con unos operadores Trabajamos con hoteles Con cabañas Lo que nos ha resultado Harto es Lo que nos ha resultado Harto es El boca a boca Viene familia Quedan felices Después nos recomiendan Ya vienen Recomiendan a sus amigos A sus hijos Entonces Eso nos ha resultado Harto El boca a boca Trabajamos con hoteles Gracias por ver el video.